Música Bueno pues muy buenas a todos Estamos aquí comentando con un nuevo pack opening Y hoy vamos a hacer un pack opening De sobras de 3 de 5.000 monedas Y bueno pues tenemos por aquí A ese Pedro Yves Bueno no sale, no se se raya mucho esto Y bueno pues vamos a empezar Vamos a abrir 7 sobres y Después uno de 100.000 Vamos a ver que sale Y bueno pues vamos a empezar con el primer sobre Vamos a ver Primer sobre y Bueno nada en el primer sobre Bueno monedas Y bueno pues han salido estos jugadores No han salido ninguno así Bueno pero bueno Venga rápido esto Y bueno vamos con otro sobre Y Una equipación Y bueno nada Bueno tocado nada Reus Bueno este sobre no está mal Solo que ya Ya los tenía esos Entonces ya Pues ya no Ya no me Hacen falta Y vamos con el tercer sobre Vamos Y nada El escudo del Real Madrid Y bueno vamos a ver Y ningún jugador bueno Todo mierda Mierda Si Y bueno pues nos quedan 4 sobres Hemos abierto 3 Vamos con el quinto sobre El cuarto sobre Vamos a ver Y nada 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 de nada No estamos teniendo suerte Un cazador Y bueno Ha salido pique Y nada más Esto vente rápido Y bueno pues abriremos Un sobre de 100.000 Creo que hay sobres de 100.000 No estoy seguro Pero bueno Ahora lo miraremos Y bueno Nada No nos sale nada Madre mía No nos toca nada Y bueno pues quedan 2 sobres 2 sobres nos quedan Vamos Venga que salga algo Madre mía No sale nada Chayo Alonso Y nada Y bueno pues Último sobre Vamos a ver si toca algo Y ahora abriremos Una de 100.000 Monedas Hazar el cojo Y nada Bueno pues no ha tocado nada Los de 35.000 Muchos jugadores Pero ninguno Bueno Y bueno pues si Que tenemos Sobre de 100.000 Vamos a abrir uno Vamos Venga Algo Vamos Vamos que toque algo Habría que tener muchas monedas Vamos Si Ribery Ribery Vamos Ribery No me haya tocado nunca Ribery Vamos Vamos a ver que más ha tocado A ver si hay alguna cosa más No Pero bueno Tenemos Puse Ribery Bueno no está nada mal Ese Ribery No sé cuánto vendrá Pero mejor vale algo de pasta Vamos A enviar todo para transferir Pero bueno vamos Voy a decirle que no Y vamos a ver cuánto vale Ribery Ahora el mercado ha bajado Parece Aunque antes Estaba peor aún Estaba peor aún El mercado Aunque vamos a ver Bueno esto lo tengo aquí para vender Vamos a ver cuánto vale el Ribery Este Ojo que vale 100.000 monedas Bueno vale un poquito menos de 100.000 Porque no lo No le pujan Pero bueno ha estado bien Ser Ribery Ahí a tope Y bueno pues Dar like Suscribiros Y compartir el vídeo Y también deciros que por mi canal Tenéis más pack openings Y bueno pues Hasta otro pack openings